Hola a todos, en este video vamos a hablar de la deuda, de la deuda argentina y vamos a responder a la pregunta ¿Quién es el deudor? Si no han visto el video anterior, aquí les dejo el link y vamos a ver esto con un poco más de detalle Por un lado está el Banco Central y por otro lado está el Gobierno y dentro del Gobierno está el Tesoro, que es una dependencia del Estado, del Gobierno encargada de los recursos financieros Entre ellos, la posibilidad de emitir deuda Las LEVAC son acrónimo de letras del Banco Central Es decir, esta es deuda emitida por el Banco Central mientras que las LETES son letras emitidas por el Tesoro ¿Cuál es la relevancia en que la deuda sea emitida por el Gobierno o por el Banco Central? En los países normales, es decir, los países financieramente sanos solamente el Tesoro es quien debe emitir deuda, no el Banco Central ¿Por qué motivo? Porque el Tesoro, como una familia, tiene gastos y tiene ingresos Los ingresos son los impuestos Entonces, al tener ingresos, como una familia que tiene un salario puede adquirir una deuda Pero el Banco Central no tiene ningún ingreso Por lo tanto, no debiera emitir ninguna deuda Debiera restringirse a emitir dinero solamente cuando sea necesario y a controlar la inflación, entre otros roles Pero no emitir dinero Si vemos esta referencia 1 En esta referencia dice Las creamos, se está hablando de las LEVAC Para controlar la corrida cambiaria Es decir, la corrida hacia el dólar En marzo del 2002 Y necesitamos un papel, una letra Para intervenir, los únicos bonos que teníamos eran del Gobierno Y el Tesoro estaba en default Entonces, como el Tesoro no podía emitir dedo porque estaba en default Entonces, por ese motivo se recurre al Banco Central El que escribe esta nota Es justamente un asesor de Mario Blecher Que era el presidente del Banco Central en el 2002 Y es justamente el que le puso el nombre a las LEVAC Bien Otro aspecto importante Es que por un lado hay instrumentos en pesos Y por otro lado hay instrumentos en dólares Hay una gran diferencia entre estas dos cosas Porque los instrumentos en dólares Van a afectar esencialmente las reservas Se van a perder reservas para pagar estos instrumentos Y esto origina el riesgo de la insolvencia del Banco Central Con los problemas que ya mencionamos en videos anteriores Pero no tiene influencia en el mercado cambiario En el dólar En cambio, los instrumentos en pesos Tienen por un lado el riesgo De que en el vencimiento la gente se va a ir al dólar Esto va a hacer aumentar la inflación Y después el Banco Central va a tener que salir a vender dólares Con lo cual también por este lado Hay riesgo de perder reservas Y aumentar la insolvencia del Banco Central Bien Otro aspecto importante Que esto lo vamos a ver en el video que viene Es la liquidez Vamos a explicar que significa esto de la liquidez Que va a dar origen al nombre de las LELIC Justamente las LELIC son letras de liquidez Emitidas por el Banco Central Esto lo vamos a ver en el próximo video Que se los voy a dejar aquí en la esquina Una vez que lo haga Y recuerden que pueden suscribirse Tocan la campanita después de suscribirse Y cuando entren al YouTube Les va a salir un recordatorio Gracias por la atención Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!